Me gustaría verlo en el Amazonas, me gustaría ver a ese sentido de ahora. Ojo, ojo, mira esta escena, Jim Carrey de Ayahuasca. Ah, mira. Oye, claro, manico, ya. Pero vendamos ese proyecto. ¿Qué puede pasar ahí? Tiene que salvar el cuy sagrado de Perú, por ejemplo. Se ve en la selva y se mete a Ayahuasca. Coño, vale, ya menos ahí lo... Aquí tenemos un guión ya listo para producción, porque Jim Carrey dijo que él se estaba pensando en no actuar más, retirarse y volver a la actuación en caso de que le llegara un guión del cielo escrito por los ángeles que le permitiera volver. Pues este es... Aquí estamos. Cuatro ángeles. Cine Millonario El Podcast